La aventura de los cerditos, episodio 2, la policía. Señor. Alto, por favor. ¿Por qué? Porque está avanzando el carro. Ahora sí. No. Ahora sí. No. ¿Cuándo voy a esperar? Pero si el carro está lejos. Por favor, ponme la danza. No. ¿Qué pasa si te atropellan? Te vas a morir. Ahora sí. Sí. Ya puedo pasar. Oh, cuidado. ¿Qué pasó? Hay una anciana pasando. Está avanzando el viento. ¿Por qué no me dejas pasar? ¿Qué tal? Si te lastimarás o lastimarás a él. ¿Cuánto durará? 40 minutos. ¿40 qué? 40 minutos. Sí, señor. Sí, señor. Se durará 40 minutos. ¡No! ¡Me muero! ¿Qué pasó? No. 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 ¡Gracias!